Insecto ¿Qué me das cantar ahora, Cacaroto? Arriba caballo blanco, sí, Lulo Arriba caballo blanco, sí, Lulo Sácame de este arenal, guay, Lulo Sácame de este arenal, guay, Lulo Arriba caballo blanco, sí, Lulo Arriba caballo blanco, sí, Lulo Sácame de este arenal, guay, Lulo Sácame de este arenal, guay, Lulo Porque tengo un desafío, sí, Lulo Porque tengo un desafío, sí, Lulo El martes de carnaval, guay, Lulo El martes de carnaval, guay, Lulo Porque tengo un desafío, sí, Lulo Porque tengo un desafío, sí, Lulo Tan alegre como siempre ha venido, tan alegre como siempre ha venido Después de haberse vaciado por Yagual, después de haberse vaciado por Yagual Carnavales, 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 todos somos Cacamarca, todos somos Cacamarca Y si no celebras acá, y si no celebras acá, eres un pisaldemian, eres un pisaldemian Suscríbete, 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 o no se te pare el pito